Esta mañana los ataques dan un respiro y junto con otros habitantes de Orihiv, Liuba espera la llegada de ayuda humanitaria. Yo decidí quedarme y mi esposo también está en contra de irse. Sea lo que sea, esté preparado para nosotros, no se puede evitar. Esta población tenía 14.000 habitantes. Ha pasado a ser la última bajo control ucraniano en esta área al sur de la provincia de Zaporilla. Las fuerzas rusas están a pocos kilómetros. Quienes se quedaron aprovechan las horas del día para abastecerse de provisiones. ¿Por qué dicen que necesitamos libertadores? ¿De qué debemos ser liberados? Cada uno intenta sobrellevar las dificultades de la guerra a su manera. No pasan hambre, pero muchos productos han desaparecido. Y el dinero también. Los cajeros no funcionan y los precios han aumentado al menos un 30%. Están tratando de tomarse el pueblo. Nuestros muchachos no los dejarán entrar. Por eso el centro de la ciudad y sus perímetros están siendo atacados. Atacaron en un sector conocido como La Fábrica. La gente está huyendo detrás de la estación de tren. Este es el área residencial al que se refiere Dutmila. Dos personas murieron. En el apartamento de Sergei, pocas cosas han quedado intactas. Atacaron este lugar y después de eso todos los habitantes se fueron. Los corredores están vacíos. Pero muchos no quieren irse, ni pueden hacerlo. La mayoría son personas mayores. Ana cuenta que no tiene a dónde llevar a su madre, de 86 años. Grupos de voluntarios intentan ayudarlos. Una de ellas es Valentina, que nació en 1941, una semana después de comenzada la Segunda Guerra Mundial. Su madre la abandonó muy pequeña. Esta guerra la encuentra sola de nuevo. Todos los suyos han muerto. Me preguntan, Valentina Petrovna, ¿vas a abandonar el lugar? Y yo digo, ¿dónde voy a ir? Abandonaré el lugar para el sótano. Tomaré mi carreta y llevaré mis cosas. La resistencia de Orihif comienza por los mayores, que tienen que enfrentarse nuevamente a una guerra.